El jugador de Bolívar jugará este fin de semana frente a Real Potosí. La academia tiene la esperanza de que pueda contar con Romel Quiñones. Caso contrario, Guillermo Vizcarra será el arquero titular. ¿Por qué la esperanza? Porque el Tribunal de Justicia Deportiva, si se reúne hoy, podría determinar de que la expulsión del arquero Quiñones el pasado domingo cuando jugó frente a Sport Boys sea inválida. Se puede rever esta situación, algo inédito en el fútbol boliviano. De momento hay jugadores extranjeros en la academia que no descartan la posibilidad de naturalizarse. La idea es de la Comisión Nacional de Selecciones y dos nombres suenan fuerte para optar la nacionalidad boliviana. Uno de ellos es el español Juan Miguel Callejón, el otro el paraguayo Nelson Cabrera. El defensor dice que si le proponen de manera oficial aceptaría con gusto. Tomaría de la mejor manera puesto que es un orgullo para cualquier sport que pertenecerá a una selección. Estoy muy metido en el tema porque es algo que hace poco surgió nada más, extraoficialmente. Oficialmente no hay nada, así que hasta que eso no suceda, yo simplemente no voy a pensar en otra cosa. Y si sucede, bueno, feliz lo realizaré con mi familia. Entre tanto, síndrome del Quiñón es expulsado. Todo indica que Guillermo Vizcarra será el guardameta para visitar a Real Potosí este fin de semana. Fue por una de las cosas que yo volví al país para poder aparecer un poco más en el ámbito nacional, para poder ser tomado en cuenta para esta próxima Copa América. Y aquí a Bolívar vine con la intención de jugar y sabía que no iba a ser fácil porque Romel es un gran arquero también, entonces nosotros estamos en la pelea sana y yo estaba esperando mi oportunidad y ahora que llegó espero no desaprovecharla.